El del guiso, creo que como ustedes le dicen que la cebolla, el morro, nosotros le decimos guiso, pero ustedes no le dicen guiso. Nosotros hacíamos feria de colectividades y la gente nos preguntaba, ¿tienen local? ¿tienen local? Entonces yo le dije a mi esposo, ¿por qué no armamos local? Para que la gente venga, pruebe, conozca y bueno, crear un público habitual y dejar un poco lo que son las ferias de colectividades, dedicarnos más a un local que a la feria de colectividades. Así surgió la idea de iniciar con la comida caribeña. Vine a Esteban Echeverría a participar de una feria de colectividades y me pareció una ciudad, no sé, como que tiene un encanto, como que me parece que fuera una ciudad como de campo. O sea, entonces se me hizo muy parecida a la ciudad de donde somos nosotros, que es Bucaramanga. Y yo le dije a él, me gusta esa ciudad, me gusta esa ciudad y dije, ¿por qué no le apostamos a Esteban Echeverría? Y nos vinimos para acá. Esteban Echeverría es una historia muy linda porque cuando nosotros llegamos, hicimos nuestro círculo de amigos, como te digo, en su mayoría argentinos, que hicimos cuando vinieran a casa a visitarnos, a gasajarlos con nuestra comida, con lo que conocieran nuestra gastronomía. Entonces se volvió muy común, se volvió muy cotidiano en las juntadas con arepas y tequenos. Y en tono de broma nos hicieron la sugerencia de, ¿por qué no abre un emprendimiento de comida venezolana? Que es tan rica. Pero realmente lo tomamos como broma al principio y se volvió cada vez más insistente hasta el punto que decidimos. Y bueno, abrimos o decidimos comenzar con arepas che. Al principio nuestros clientes eran nuestros cortos amigos. ¿Tuvieron que hacer adaptaciones para el paladar argentino? Sí, se hicieron pequeñas modificaciones. O sea, el argentino no come, no está acostumbrado al picante. La base de la comida es la misma. La diferencia es que vos cuando sacás un taco en México ya lo sacás picante. Y ahora acá preparás la carnita, preparás el taco pastor, preparás tacos veganos, vegetarianos. Pero sales sin picante y le agregás el picante a gusto del cliente. La verdad es que no, no mucho. Nosotros no comemos con picante, por ejemplo, que hemos acostumbrado o hemos escuchado de algunos argentinos que no comen mucho picante. Así que no, en esa parte fue muy poca. Lo que quisimos sí adaptar fue fusionar un poco los gustos de las carnes. Nosotros manejamos, trabajamos con pollo, con carne y con bondiola. Venezuela no está acostumbrada a utilizar bondiola, no manejamos la bondiola. Entonces quisimos incluirla como para hacer también perteneciente lo que es nuestra cultura con la cultura argentina. Pero en sabores no, siguen siendo los mismos. El argentino tiene un paladar de que está acostumbrado a comer siempre lo mismo. Entonces es como crear una cultura en ellos para que ellos prueben algo diferente y que degusten otra cosa. Y bueno, y esto sí, nos ha costado un poco porque no quieren probar otra cosa. Pero cuando lo prueban se quedan y vuelven y le cuentan a otra persona. Y bueno, eso es como una motivación para uno para seguir uno preparando y que la gente siga conociendo lo de uno. Nos sentimos orgullosos de poder traer nuestra gastronomía argentina a un país que nos abrió las puertas. Y sentimos mucho cariño, sentimos mucho aprecio por el país y por su gente. Y quisimos de alguna manera que también pudiesen conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía específicamente que es con la que nosotros trabajamos. Y se sientan identificados también y nos permitan de alguna manera llegar a su mesa con lo que nosotros amamos. Porque la arepa es para nosotros nuestra comida diaria. Entonces es un orgullo que puedan abrir las puertas de su mesa a nuestra comida. Sin duda enaltecer no solamente la cultura nuestra sino fusionar, como te digo, que Arepas Che es una fusión o es lo que quisimos hacer, una fusión de Argentina con Venezuela. Que vengan, prueben, conozcan, pregunten, porque lo que yo trato, por lo menos lo que he pensado, es mostrar la cara bonita de mi país. Es mostrar la cara bonita con la gastronomía y con la forma de atender y de contarles lo que es mi país y por qué me vine de mi país. Y bueno, que no es todo lo que ellos piensan o lo que ustedes tienen una visión de Colombia. ¿Cuál es el plato que más elige la gente? Bueno, los platos que nos distinguen son los tacos y las arepas. Después los burritos, las enchiladas, el ceviche es algo que sale mucho, la jalea. Porque hoy la comida peruana es una de las que más se implementó en la Argentina. Y dentro de eso son los platos de mayor salida. Nosotros la llamamos las tres reinas. La reina pepeada, la carne y la bondiola. Y el pollo y se sumó la bondiola, pero en su mayoría carne con queso. Es la que más se vende y después la reina pepeada. Que es una mezcla de pollo desmechado con una salsa base de palta. Que es la reina, para mí. Es la que más me gusta. ¡Suscríbete al canal!